Él se incorporó en México a un grupo, o lo fundó realmente, que era el de los escritores infrarrealistas, que muchos años después aparecerían en la novela Los Detectives Salvajes como los visceral realistas. Los infrarrealistas eran, digámoslo así, autores punk, muy rebeldes, muy radicales, iban a actos culturales a reventarlos. Recuerdo una lectura de Octavio Paz en la que ellos llegaron, quizá pasados de copas, y empezaron a gritar, Octavio Paz es un idiota, no sé qué, y los tuvieron que sacar para que prosiguiera la lectura. Hacían este tipo de happenings, de provocaciones, hicieron una revista literaria. México era entonces un lugar muy importante desde el punto de vista del cruce de referencias culturales. Yo empecé escribiendo poesía, al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la puesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribía era poesía, y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos. Yo creo que soy, además, yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes y ataúdes, lo repite. Nicanor Parra. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa, de lo efímero que es. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Muy formada en cuanto a lecturas y además que tenía el atractivo de tener un bagaje de vida muy interesante porque había venido a México antes del golpe de Estado en Chile, pero regresó a Chile durante el golpe de Estado. Justo cuando Pinochet dio su golpe de Estado, me presenté como voluntario para luchar contra los fascistas. Nunca supe por qué me detuvieron. Yo iba en autobús de Los Ángeles a Concepción. Me bajaron. Me vinieron a buscar en un vehículo especial con dos armarios, dos tíos gigantescos. En mi vida había visto carabineros más grandes que esos. Luego me llevaron a la comisaría. Estuve ocho días preso. El primer día fue muy duro porque pensé que me iban a matar y tuve mucha suerte. Me sacaron de la cárcel dos policías que habían sido compañeros míos en el liceo a los quince años. Hasta ese momento pensaba quedarme a vivir en Chile, pero cuando me soltaron dije yo me marcho. Roberto, por su parte, en México descubrió el amor, descubrió la literatura, se hizo escritor, entró en los talleres literarios, comenzó a publicar. Alguna vez le pregunté a Roberto por qué no había regresado a México. Varias veces lo invitaron a que volviera y él contestaba que no quería ir porque estaba seguro de que si volvía se iba a morir en México. Una respuesta, por supuesto, muy literaria. Yo más bien creo que lo que él no quería era alterar ese México fantasmagórico que él había construido maravillosamente en su literatura y que obviamente no se correspondía con la realidad. Había que verlo trabajar para saber que estaba absolutamente seguro de lo que estaba haciendo. No necesitaba un premio, no necesitaba publicar, él escribía, escribía, escribía y él veía los pequeños premios municipales y enviaba sus cuentos y a veces ganaba, a veces no. Yo participé en un concurso hace muchísimos años y obtuve una tercera mención. Se publicó el libro con el ganador y las menciones. Todos eran escritores desconocidos, menos la primera mención, que no el ganador. La primera mención era de Antonio Di Benedetto y a mí eso me dejó tocadísimo. ¿Cómo es posible que Antonio Di Benedetto, un grandísimo escritor, traducido casi a todas las lenguas, esté tan mal como para mandar un premio a un concurso de provincia? Y el cuento surge de eso, de los motivos que podían impulsar a un crack de primera división a jugar en campos de tierra pelada de cuarta regional preferente. En la obra de Bolaño hay un encuentro crítico con el mal, no una celebración del malditismo, sino un encuentro crítico con el mal. Por ejemplo, la novela Estrella Distante es la historia de un hombre extraordinariamente sofisticado, un piloto de aviación muy culto, que es un vanguardista, que escribe poemas con la cauda de su avión en el cielo, va escribiendo estos poemas efímeros, en ese sentido es una especie de Marcel Duchamp de la aeronáutica y al mismo tiempo es un represor. En esa novela muestra Bolaño que el alma más sofisticada puede coexistir con la mente más represiva, es decir, que la cultura no implica necesariamente el bien. Una novela en donde lo único que solo se sostiene por un argumento y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX, esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Después de la invención de Morel, no se puede escribir una novela así, en donde lo único, lo que aguanta la novela es el argumento, en donde no hay estructura, en donde no hay juego, en donde no hay cruce. Los detectives salvajes son investigadores de la vida, investigadores de la experiencia, que están buscando vivir de manera artística y que no necesariamente van a escribir una obra o van a pintar un cuadro, simplemente ellos son artistas de la vida. Creo que en buena medida por eso los libros de Roberto Golaño y en especial los detectives salvajes conecta también con los lectores jóvenes que están tratando de entender la vida como una obra de arte. Básicamente lo que él nos está diciendo es las condiciones para que surge el arte son un coche impala, una carretera en México, buscar a una sacerdotisa que se llama Cesárea Tinajero, avanzar rumbo a los desiertos de Sonora y las cosas que sucedan en el camino van a ser las aventuras, los episodios necesarios para que surja el arte. Lo que venga después ya no lo cuenta, es como el viaje a Ítaca y cuando llega a Ítaca. Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis. Sin duda el éxtasis no lo han sentido, el éxtasis tal cual quema y alguien que lo siente durante un segundo y luego retorna a su mediocridad existencial es evidente que no se ha metido en el éxtasis porque el éxtasis es terrible, es abrir los ojos ante algo difícil de nombrar y difícil de soportar. Gracias por ver el video.